Bueno Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario no seas ingrata, llégame ya tu amor Rosario no seas ingrata, llégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata, llégame ya tu amor Rosario no seas ingrata, llégame ya tu amor Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario no seas ingrata, llégame ya tu amor Rosario no seas ingrata, llégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata, llégame ya tu amor 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 Huap, huap Guap Guap Quédala que va a pasar tu vida Que ahora hay que tomar eso ¡Sue,ue,ue,ue,ue! ¡Tato,ato,ato,ato! ¡Esa es la beba del cuarto! ¡Del cuarto, Jairo! ¡A la beba, beba, beba! ¡Sue,ue,ue,ue,ue! ¡Auténtica y original!